Luzca una blanca sonrisa este verano. En Clínica Multidental Redes le ofrecemos una promoción en blanqueamiento dental con tecnología Zoom en una hora por tan solo 150 euros. Somos especialistas en odontología general, implantes, ortodoncias a niños y adultos. Primera consulta y revisión por imagen gratis. Financiamos los tratamientos hasta 5 años. No deje de visitarnos, pida cita al 952-824690 de 10 de la mañana a 2 del mediodía y por la tarde de 5 a 9, urgencia 607-62-5010.